Nosotros lo que hacemos es certificar primero el diagnóstico de muerte. Eso es importante para que la gente no tenga miedo. El diagnóstico de muerte lo hacemos nosotros con diferentes profesionales, con diferentes pruebas diagnósticas, entonces la gente tiene que estar segura que cuando nosotros nos acercamos, ya lamentablemente ese donante ya está muerto. Hay un mito a veces que dice, no, que si la persona está viva o no, lamentablemente nosotros vamos y certificamos la muerte. Una vez que está certificada y en eso somos muy rigurosos y la ley nos dice cómo tenemos que hacer, recién avanzamos a la entrevista familiar y a pedirle a la familia cuál es la intención que tiene sobre los órganos y también averiguamos qué fue lo que esa persona dijo en vida. Si en vida tenemos un acta que él fue al registro, cuando sacó el registro de conducir o fue al Cucai y nos firmó el acta de donación o lo expresó, ya seguimos los deseos de esa persona y si no están los deseos porque no se registró, se le pregunta a la familia. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.